¿Qué tal amigos de Mr. Arquitectura? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es los programas CAD en arquitectura y cómo la universidad y el plan de estudios nos fue introduciendo a este tipo de programas y pues para eso invitamos a dos compañeros de nuestra universidad van justo en nuestro mismo grado todos estamos en quinto y los cuatro justamente iniciamos en el mismo salón desde primero pero pues ya en el transcurso de los semestres pues nos han ido rotando pero pues nos acompaña nuestro compañero pepe jose quintero como es encantado de poderles platicar todas las historias y bueno detalle lo que es la universidad y lo que conlleva no en las materias y todo igual pues juan está aquí también ya de nuevo creo que es la primera vez de hecho si por favor yo también se jode como bueno y remi es raro que esté sobre a cámara a cuadro pero pues también nos acompaña porque la temática del vídeo es que cada quien va a representar se podría decir a un programa de modelado distinto no cada quien usa programas distintos en este momento pues pero pues si cada quien va a compartir las experiencias y cómo es usar ese programa a la hora de modelar a la hora de ser un render un recorrido virtual o lo que sea sí bueno pues es que todos utilizamos una diferente ahora sí que por la misma distracción de cada profe y era conforme te ibas hallando realmente bueno realmente ellos te ponían unos programas como tal y ahora sí que el que te gustara de cierto modo puedes elegir y pues en base a eso puedes especialitarse en el programa no ya fuera revito al chica estos compañeros pues desarrollaron y 3d max pero es una plataforma es correcto pero por ejemplo para entrar como en eso cuál fue el programa que a los que los profesores ustedes los introdujeron para modelar bueno si empezamos en 2d sería autocad creo que todos arrancan desde en segundo el primer específicamente en efecto en segundo semestre inician lo que es el esta parte digital de la carrera en la que ya tienen que empezar con su herramienta de trabajo que va a ser la computadora hasta terminar la carrera bueno inicia con el programa de 2d que viene siendo el autocad este va a ser la base de todos los programas de modelado en 3d por lo menos hasta ahora hasta el momento en el futuro si va que cabe recalcar que también estamos en el sistema de udg no o sea nosotros sumemos en estudiamos perdón en un tec pero estamos acoplados como se dice incorpora incorporados al sistema educativo de udg esto sólo en guadalajara jalisco ese es nuestro plan de estudios en segundo nos introducen la materia de diseño digital representación digital representación digital es correcto representación cual pues se ve este programa de representación 2d cosas muy básicas desde planificación como tal de un proyecto arquitectónico no no ven a profundidad tanto lo que son alzados perspectivas sino como se representa una planta de papel que les inculcaron en primero a en segundo semestre representarlo a modo digital si pues por ejemplo a ti tú estabas en tercero ya es cuando nos medio nos introducen al modelo modelado no modelado 3d y tú estuviste en un grupo distinto a nosotros no nos enseñan dos plataformas distintas es correcto es lo que se fue por archicad y la mitad se fue por revit yo me fui por yo estaba en ese grupo de revit y pues bueno después de ese curso yo antes de eso por mi cuenta ya había practicado ya sabía cómo utilizar bien el programa y este pues la verdad si lo hice con distintos programas también como fue sketchup y 3d max pero si me enfatice mucho en revit porque se me facilitó cómo hacer ahí todos los planos porque ya pero tú ya estabas inculcado para ese semestre de varios programas de hecho pues ya ves yo hice estudié diseño construcción en el bachillerato tecnológico en su condición en politécnico entonces ahí ya me habían enseñado a usar el auto que yo el segundo ya sabía usar el auto que si es correcto de hecho ahí existe la prepa con la carrera de técnico técnico en construcción no técnico en diseño y técnico en diseño y que padre detallado o una entradita pequeña de entrada pequeño pero por tu cuenta que decidiste ver vídeos de youtube de no sé con amigos profesionales y te distrae en el programa porque ya sabías que quería estudiar arquitectura y sabías que se iba a utilizar exactamente si es que yo creo que eso es lo ideal o bueno por ejemplo tú ya tenías la noción antes de entrar a la carrera entonces tú ya más o menos fuiste investigando pero por ejemplo yo no no yo quería que se seguía dibujando en papel antes de entrar a la carrera y cuando veo que ya todo es digital o sea la neta sí me topé como con muro no porque haya dicho nada más no voy a poder pero sí quería que se manejaba de una manera distinta todo a papel quería que aún no sé si en su caso les había pasado por ejemplo a ti no sé tú qué pensabas antes de entrar a la carrera si sabías que se usaban programas se usaba más bien yo lo que yo notaba cuando yo la primera cosa que tuve de arquitectura fue desde la secundaria era representante era diseño arquitectónico y me acuerdo que en la secundaria te daban diseño arquitectónico estaba muy sencillo yo tuve la secundaria pues nos escogieron yo escogí diseño arquitectónico a usar como que de las carreras complementado a diseñar titónico estaba estaba también algo de informática eran 90 eran como bueno si eran como tais en la una como si fuera en la preparatoria como la prepa que ya pues así como de cocina de yoga o bueno estaba en el planteamiento de la prepa 11 si estaba así pero en el caso del mía de la secundaria las 27 plantaba como ese arquitectónico informática también algo de electricidad sabe así pero tú ya estás inculcado el terrorio de la decisión arquitectónico de todos involucrado a querer estudiar esto y pues esta es en específico lo que sucede es que esto será algo peculiar a lo de que imagínate yo estuve en el secundaria la 107 y luego pues escogí diseño arquitectónico lo que sucedía es que los profesores nunca venían o sea tuvimos casi desde el primer bloco hasta el último casi de las últimas empezaron a venir no sé por qué no sabemos por qué porque literalmente casi esas últimas clases como de latay las tomamos como tiempo libre porque nunca llegaban a los clubs los profes en el primer año de escondenato tocaron como cuatro profesores de diseño arquitectónico porque porque los primeros tres nunca venían y que lo poco que llegaron a ir los profesores que aprendiste o tú ya sabías que usaban dibujos 3d usamos escuadras y usamos un papel o sea si aprendió los dos puntos de fuga lo máximo que aprendimos fueron dos puntos de fuga no más todo lo demás fue como muy plantas y eso de manera técnica nunca eso sí lo llegamos a ver ejes y cotas eso sí llegamos a verlo pero hasta ahí ya es todo esto lo demás era como de como nunca venían los profesores o sea que tú le puedes decir que avientas la culpa a que realmente fue porque no venimos profesor no crees que si hubieran venido y si hubiera aprendido bastante porque en el programa que sí te hayan enseñado bastante conocimiento de bases pero tú ya tenías o sea por ejemplo cuando te metiste a ese curso yo pensaba que esto iba a ser a lápiz a lápiz y te diste cuenta ahí que no era ya todo a lápiz o no sabía hasta cuando vi que algunos traían como computadora por eso ya cuando vuelvo a entrar a la única cuando supe que estaban usando computadora dije no mames ve qué pedo yo iba a ser pensar que va a ser todo a lápiz es que a mí me pasó lo mismo y la neta en la secundaria tenían estos cursos también de que informática pero ya sé si yo no sé por qué pero yo decía yo voy a ser arquitecto yo voy a dibujar o sea yo no quiero saber nada de informática nada de computadoras y eso fue un grave error porque ya hoy en día pues no le sufro pero sí a lo mejor si hubiera tenido ese conocimiento extra si me hubiera servido bastante para hoy en día poderme a lo mejor considerar un mejor equipo tener más noción pues del equipo que puedes llegar a tener o a comprar para la carrera creo que la definición general de ser arquitecto creo que nos quedamos en la definición pasada no de papas y claro y esa es la que se dio a conocer últimamente y vas desprotegido de que hay necesito tales cosas digitales no puede ser fíjate que yo como hasta cuarto estuve entregando así en papel o sea yo me quedé con esa idea de que nos íbamos a tratar al menos un poquito más en pasar a digital ok y ya que nos entramos ya vi que en segundo ya empezamos a usar las computadoras está muy padre que desde la secundaria y prepa bueno dependiendo la institución a la que te vayas es la que tiene el programa desarrollado en el plantel no y fíjate que yo también estuve en el seti que es también una prepa que puedes escoger alguna carrera complementaria y ahí es tecnólogo en construcción estuve nada más cuatro semestres pero en ninguno de esos cuatro semestres nos dijeron o sea si era de que ah no manches el sketchup pero yo decía sketchup pues que o sea o sea no tenía idea de lo que era o autocad autocad sí decía ah pues sí por ahí dibujas planos no pero todo era mano y nos enseñan a hacer levantamientos topográficos planos topográficos a manos secciones de terreno a mano y pues manches eran estas láminas así de cuadriculadas y todo eso pero o sea llegabas a cuarto y no tocabas una computadora medio ahí te decía no en quinto en sexto pero no tenía idea de que de verdad iba a representar casi casi el 100% hoy en día bueno digamos un 80% también depende del arquitecto si todo lo maneja digital pero sí representa gran porcentaje de la carrera y de la profesión y del desarrollo profesional y la neta sí es algo muy importante a considerar y después ya viene este error de los programas es lo que comentaba hace ratito que en tercero ustedes dos jose y jose bueno pepe y jose estaban en el otro grupo donde les dieron archicad y donde les dieron revit tú escogiste revit tú escogiste archicad y en tercero a nosotros no nos dieron a escoger a nosotros nos dieron 3d max 100% bueno el primer parcial nos enseñaron a modelar 3d en autocad y autocad o sea tú tú has modelado en 3d en autocad no sí nos dieron en segundo junto con la de ah también es cierto desde segundo pero tú estás en segundo con nosotros no sí en segundo no es ah no en segundo se cambió a mí no me tocó absolutamente nada en autocad de representación pero la neta es un rollo es un pet sí no está tan cheo modelar en autocad puedes modelar incluso o sea no es como que tengas que descargar otro autocad no 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 autocad como tal trae la opción 3d y la opción 2d pero es todo un rollo la neta si no es o sea es por esto que estos programas le tiraron la competitividad y lo dejaron abajo claro como sketchup como revit como 3d max pero bueno a lo que voy es que en tercero a nosotros a remy y a mí nos introdujeron 100% al 3d max lo que fue el primer parcial como les digo modelar en 3d en autocad y el segundo y el tercero modelar y renderizar desde 3d max 100% todos de 3d max pero la neta también es un rollo o sea autocad siento que es un rollo muy cabrón la interfaz las herramientas los comandos son muy engorrosos hay que hacer mucho rollo moverla que son los ejes ejes x ejes z y eje y moverlos para poder incrustar una ventana de un lado incrustar la ventana del otro lado no recuerdo como se llamaba también son los el guismo no pero en que problema no yo lo conozco por otro nombre solo recuerdo que usaba el comando ucs ucs ajá si también esta el rollo de los comandos que cuando te memorizas el comando ya lo pierdes en la barra de herramientas en las cuales y viceversa si te aprendes en la barra de herramientas ya te olvidas del comando mentalmente en autocad al menos pero bueno y 3d max también siento que es mucho muy engorroso sobre todo porque ya lo hemos comentado otras veces también de hecho tú estás queriendo modelar pero animaciones no con el afán de animar 3d max es el programa especializado y enfocado en hacer cualquier modelado que tú quieras una taza una manzana un árbol una persona es correcto de hecho toy story no sé si ese dato ya lo hemos dicho pero toy story 1 se modeló en 3d max que nos lo dijo el profe pero pero sí de hecho creo que es muy usado por los estudios de animación 3d max porque precisamente tiene un montón de herramientas y un montón de modificadores ahí no son herramientas son modificadores de la forma como tal para poder concebir desde un muro una puerta o una ventana hasta una cara un rostro o unas manos entonces ese es el tema con 3d max es muy bueno llegas a tener resultados muy profesionales obviamente también va a depender del programa de renderizado pero pues el tema es que si es muy te tienes que dedicarle mucho tiempo y tienes que tener bien al tiro cuáles son los modificadores para no estar viendo y todo eso realmente yo es que el curso que nos dio el profesor de tercer semestre fue muy básico muy básico y por eso hasta incluso yo tuve que buscarlo por vídeos de youtube así que pues ahí yo me pero es la salvación youtube no te encuentras con eso digo ahí encuentras respuestas de nada si encuentras hasta cierto o sea encuentras más bien como pues como cursos ahí de que te explican a un poquito más a detalle de ciertos programas de ciertos comandos que puedes usar entre imax o sea aparte de tus horas que le dedicaste al programa durante el semestre ¿cuántas le tomaste tú en tu tiempo libre? ¿cuántas le dedicaste? como unas 48 horas bueno ahorita por el momento por el momento es que lo que sucede es que como ahorita nada más estoy ahorita concentrado ahorita estoy modelando o sea nada más estoy ahorita modelando ahorita lo máximo que ahorita he modelado es una taza ahorita lo máximo porque pues es lo que me quiero pero es un nivel de complejidad alto no piensen que esa taza es una taza sencilla de verdad tiene unos componentes muy fuertes que no se explica y ya luego después ahorita estoy interesado en modelar ya personas o literalmente o sea agarrarlo de la perspectiva frontal trasera y pues laterales y ya empezar a modelar desde ahí pues tiene doble propósito ¿no? es un tema es un tema y ya luego después de ahí ya empezar a animar o sea ya empezar eso es lo que quiero como me interesa o sea simplemente como que me como que me gustaría como sea me gustaría aprender como se anima en esto y ahorita es el programa que principalmente uso debido a que pues no he aprendido otros ok entonces 3D Max me ha enfocado también doble propósito vamos a decirlo así tanto construcción como acciones digitales animaciones perdón y tú estabas desarrollando en Revit hasta que niveles o en donde te llegas a involucrar pues si de la vida esto solamente es enfocado a la construcción Revit o a que otras cosas puede llegar a la arquitectura es lo que más a lo que más me metí pero creo que es 100% Revit esa construcción ¿no? si o sea no es como que puedas animar en Revit no 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 se puede no si es que es eso 3D Max es un programa para modelar en general y ya Revit a lo mejor es Ketchup y Archicad 100% a construcción si pero tú siempre has sido de los más clavados creo yo del grupo en programas y sobre todo porque pues ya traes todo el conocimiento de la prepa no tuviste que dedicarle a AutoCAD tal vez como a lo mejor nosotros que desde segundo empezamos de cero tú ya sabías que pedo pues tú te enfocaste ya a programas de modelaje ¿no? si y has abarcado Sketchup has abarcado Archicad has abarcado Revit pero ahorita te has enfocado 100% más a Revit ¿no? si porque se me hizo una herramienta como más completa porque por lo mismo que es que trabaja con tecnología BIM si entonces este pues si modificas una cosa se mueve ya en todo que ya últimamente en el campo todos ya quieren entrar ¿no? a la tecnología BIM al BIM es que si creo que la neta es el futuro ¿eh? la neta si ya bueno antes ¿qué será? 4 o 5 años la verdad no tengo idea la fecha exacta pero le tiraban mucho que Revit era lo más grande porque era tecnología BIM es decir estar trabajando en Europa y en China en simultaneidad ¿no? y los otros programas no tenían esa función pero creo que ese fue hace poquito ya cuando los demás programas empezaron a ver que esa modalidad es la que se necesitaba como tal y sobre todo con la pandemia la pandemia nosotros creo que enseñó de que oye esto se necesita ya y sobre todo creo yo por la facilidad de la aplicación a la hora o bueno la facilidad a la hora de construir y aplicar todo lo que modelaste porque el BIM no solo es que puedas trabajarlo en China y en México sino que él es el a lo mejor el electricista te dijo que tiene que pasar por aquí la instalación eléctrica entonces lo que hace electricista o lo que te dijo que tienes que modificarlo se representa en el modelo y a lo mejor si en China están trabajando la estructura se ve afectada la estructura en base a las modificaciones de las instalaciones eléctricas entonces esas cositas que a lo mejor desde SketchUp que solo son muros y ventanas no consideras a la hora de construirlo ya dijeron wey la tubería del sanitario ya pasó por una trave y no puede pasar una tubería por una trave es un padre ¿no? que estás trabajando al mismo tiempo y se da cuenta la otra manera tú ya lo viste desde el modelo ya lo entendiste ya sabes que por ahí o la trave la mueves que está cabrón mover una trave o haces un redero o modificas alguna otra cosa la estructura la planteas diferente pero ya no es a la hora de construir porque eso a la hora de construir te cuesta salarios de los trabajadores te cuesta material si ya la cagaste tienes o bueno si ya te equivocaste tienes que destruir hasta demoler y pues son errores que te evitas a la hora de estar construyendo que te cuesta dinero con una simple atención o más detalle o más horas dedicadas en un modelo de hecho creo que es bastante importante resaltar que no se asusten todavía el BIM no es necesario ahorita durante la carrera no es algo en lo que hay wey aparte de especializarte en el programa como tal de modelado tienes que aprender todo este desarrollo digital en BIM como tal pues no o sea el BIM se utiliza más en proyectos más grandes más vamos a ponerle un título como a lo mejor un edificio a un rascacielos o a lo mejor un centro comercial un centro comercial sí que ya no es una casita residencial que está involucrado el arquitecto y a lo mejor la subcontratación de la estructura del acero de las instalaciones también obviamente allá pues está trabajando todo un despacho en estructura todo un despacho en acabados todo un despacho en instalaciones todo un despacho incluso hasta en diferentes zonas no te vas a dedicar al estacionamiento aquí hazme primer piso aquí hazme segundo piso obviamente pues va a depender de la cantidad o de la monumentalidad del proyecto pero sí y de todos modos esto lo compartimos para que no les agarre de sorpresa bueno a ti no tanto pero a lo mejor como a nosotros a los que están viendo el video claro que les tome por sorpresa el decir chale tengo que aprender esto porque sí es muy es una herramienta que te ayuda mucho a la hora de estar presentando tus proyectos incluso en tercero yo todavía ni siquiera presentaba modelos no me daba el tiempo y en tercero ya no se habían enseñado a modelar pero para mí era todo un rollo y se me hacía muy complicado remy creo que era de los únicos que presentaba modelos en 3D Max pero porque él se clavó y yo dije no manches esto es un rollo pero pues sí o sea en sí es para para comentar que los modelos o los programas de modelado en 3D son necesarios no es como que desde ahorita digas tengo que aprender si te interesa pues obviamente adelante no pero pero pues irlo considerando para en un futuro poder ya tener mínimo discernir entre qué programa trabaja más rápido mi computadora qué capacidades tiene qué programa puedo usar no y de hecho también ahorita vamos a hacer unas pequeñas entrevistas a cada uno de nosotros que como representantes hasta cierto punto de cada uno de los programas que yo uso Sketchup Pepe usa el Chicat, Remi usa 3D Max y Juanito usa Revit vamos a abarcar ciertos aspectos de cada uno de estos programas para que también ustedes puedan entender y puedan discernir y llegar a una mejor decisión en el momento en que tengan que tomar esa decisión o si desde ahorita quieren ir aprendiendo algún tipo de programa recapitular en general a nosotros en el plan de UTEC en segundo nos introducen AutoCAD en tercero nos introducen a lo que son modelados va a depender mucho de su profesor mucho 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 y también de la institución en la que estén y en cuarto ya no nos dieron nada de representación verdad no, ya nada y en quinto ahorita que nosotros estamos cursando nada no sabemos si en sexto, en séptimo, en octavo nos complementen con otra cosa no, ya es tomar cursos individualmente por tu cuenta así es, entonces precisamente es eso la universidad te da el empujoncito y tú te vas a encargar de desarrollarte o de especializarte en el programa que más te guste o en varios programas si varios te gustan pero también pues que sepas que unos tardan más que otros y también depende del profesionalismo que quieras darle a tu render o a tu entrega y también vamos a hacer una dinámica donde cada quien va a hacer una plantita hicimos una plantita de una recámara con su cama, su balconcito, su closet, su puerta y cada quien va a modelarlo en el programa que usa vamos a contabilizar cuánto nos vamos a tardar en hacer los muros como tal en modelar la recámara como tal luego en poner texturas las texturas las entendemos como el acabado del muro que si el vidrio, que si la herrería, que si la puerta de madera o de lo que tú quieras darle el acabado a la puerta y posteriormente la renderización de ese modelo que pues es lo que le va a dar ese acabado de fotografía creo que va a ser de AutoCAD, ¿no? este plano si, el plano bueno, lo hicimos nosotros el equipo en AutoCAD y ya pues cada quien lo va a exportar a su programa para que lo pueda modelar pero pues por lo pronto vamos a ir con las preguntas y cada quien y ya pues después vamos a ver la dinámica y como concluyó y el acabado final de cada uno de nosotros, ¿no? va que vamos a dar vamos a ver, bye